...tubre al despertar en tu sueño feliz, adorna la ciudad, desde cerro hasta el mar con flor... Al pasar el tiempo han habido muchos cambios de trabajadores y esta tradición ha continuado. Por lo tanto ahora nosotros queremos siempre fortalecer nuestra fe a raíz de que tenemos a nuestro santo patrón, ahora de los trabajadores y queremos darle nuestro cariño siempre a San Martín, por siempre protegernos, ser nuestro santo patrón y llegar con la bendición ahora de la procesión del Señor de los Milagros. El recorrido Holanda es de la puerta posterior de Editora hacia la principal, pasando por el Girón Quilca y llegando a Alfonso Ugarte. Ya hace algunos años que cada vez se incrementan más los seguidores exteriores, que son también devotos del Señor de los Milagros y que nos acompañan tanto a salir como a entrar a esta casa de Editora. Es el primer año y ha sido a petición de las mismas trabajadoras de la empresa que quieren participar más activamente en este homenaje, tanto a San Martín de Porres como al Señor de los Milagros. Entonces cada año más se nota el entusiasmo y el fervor hacia el Señor de los Milagros. Entonces se pidió representante de diferentes áreas y son las chicas que hoy día están aquí. Creo que es una fe y un fervor enorme y un profundo agradecimiento por todo lo que hemos recibido de él, por continuar en esta empresa Editora, por nuestras familias, por todos, por todos. Creo que es un espíritu solidario. Estamos en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte con el Girón Quilca. Aquí se han apostado desde temprano miles de fieles. Vemos en estos momentos muy cerca la imagen del Señor de los Milagros. Los trabajadores de Editora Perú, quienes también están desde temprano, están esperando al Cristo de Pachacamilla para hacerle una serie de entregas. Hay flores de distintos colores, hay globos, hay velas y hay un corazón de plata llamado Milagros que va a entregar el gerente general de Editora Perú. Podemos escuchar los aplausos no solamente de los fieles, sino de los familiares de Editora Perú. Y en este preciso instante vemos la imagen del Señor de los Milagros a solo unos metros del estrado principal de Editora Perú. Su bondad pinta el alma de mi madre, con tu vida, su bondad. Ya hizo en el tradicional campanazo para que los fieles de la hermandad depositen al Señor de los Milagros en el piso y tomar un pequeño receso para recibir el homenaje de los miembros del directorio de Editora Perú. Y a nombre de la empresa, toma la palabra el Señor Pablo Truel. Gracias por honrarnos con tu presencia. Tu paso por nuestra casa de trabajo nos alienta y reconforta. Este año cumplimos nuestros 185 aniversarios. Son muchos años de esfuerzo, pero esfuerzo que se apoya en la fe y en la constancia de luchar por realizar un trabajo con dedicación y amor al prójimo. Señor, buscamos imitarte. Tu ofrenda por nosotros, el sacrificio de dar tu vida para reconciliarlo con el Padre, nos enseña lo infinito de tu amor y misericordia. Bendice nuestras familias para que, como verdaderas iglesias domésticas, seamos cenaclos de amor y santuarios donde la vida sea amada, protegida y defendida desde la concepción hasta la muerte natural. Toca los corazones de los jóvenes para que se comprometan generosamente con nuestra Iglesia. Señor de los Milagros, ayúdanos en nuestro esfuerzo para construir un Perú justo y reconciliado. Permítenos brillar por nuestro amor hacia los pobres, nuestra solidaridad con los enfermos, los ancianos y los explotados. Ayúdanos a tener capacidad de perdonar a los que nos ofenden. Permítenos, Señor, ser dignos testimonios de vida, que podamos guiar a nuestros hijos y a nuestros nietos siempre sobre la base del amor y el respeto. Y hasta aquí, pues, fue la transmisión por segundo año consecutivo que hace la Agencia de Noticias Andina, el diario El Peruano, de la procesión del Señor de los Milagros, que como todos los años también ha tenido un encuentro con la imagen de San Martín de Porres, patrono de la empresa que reúne a la Agencia de Noticias Andina, el diario El Peruano y servicios gráficos. Un traje de luces en la lana a la tarde, un capote, un estoque y un coro de voces que gritan el Señor.